Ok, mi gente, bendiciones a los cronistas de Rai en la Casa. En este momento nos encontramos con Rubiera y Mr. Paradise. Luego de haber participado de este concierto de Rubinsky al BK, ¿qué le pareció ver el apoyo que dio la gente y sobre todo en un concierto cristiano? Súper bien, bro, súper bien. Honestamente me sorprendió bastante. Tú sabes, el público desde el principio, una algarabía increíble y ya tú sabes, lo importante es que se rompió. Increíble. Como dijo Rubiera, al principio fue como que no me esperaba esa relación de la gente. La gente un poquito como que viviendo el concierto, pero de un momento a otro, la gente despertó y el concierto nunca volvió a bajar después de ahí. Así que me lo disfruté muchísimo. Yo quería quedarme ahí en Tarifa. Luego de haber participado en muchísimas actividades y eventos seculares, ¿qué diferencia ustedes entienden que hay entre un concierto secular y un concierto de un cristiano? No, ¿qué te digo? Esa opinión sería muy personal porque yo vengo de una familia cristiana, tú sabes, yo prácticamente crecí en la iglesia. Y, bro, cuando yo me meto en un concierto cristiano, en una actividad cristiana, yo siento que estoy en mi casa, tú sabes, porque uno viene de ahí, manito. Incluso yo canté, yo bajé y me disfruté de mi concierto normal, como el público. Pues no hay mucha diferencia, excepto que en un concierto se busca promover la palabra de Dios y en otro, pues, no necesariamente. Y ya después de ahí, ya está. Nada, muchachos, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que nos brindaron. Excelente su participación en el concierto. Y ya ustedes saben, mi gente, los cronistas de R.A. Rubiera, Mixer Paradise. Check it out.